Y cuando hablamos de invertir en departamentos que se paguen solos, hablamos de un negocio. Y uno de los grandes miedos que tenemos como sociedad es a esta palabra estigmatizada, que es la palabra de la deuda. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Buenos días a todos los inversionistas digitales 818. Nos encontramos un día más con caritas. Oye, estoy cansado, cansado, cansado. Yo también, fíjate. Ayer fue día de lanzamiento, el lunes también, lo que realmente nos tiene... Es una semana de lanzamiento, la semana completa. Sí. Hasta el viernes y por lunes. Claro, partimos el lunes y tenemos hasta el día viernes. Ha sido una semana agotadora, bastante fructífera. Estamos bien contentos con los resultados. El apoyo de nuestra comunidad ha ido creciendo y nos tiene muy contentos con los resultados de la gente, con el feedback que nos están dando. Partimos todos. ¿Cómo está el día de hoy, pues? Como decimos, ¿qué es el día de hoy preparado? Pues bien, en este espacio, como decía Eduardo, nosotros hablamos de cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Esta es una semana de lanzamiento. Y cuando hablamos de invertir en departamentos que se paguen solos, hablamos de un negocio. Y uno de los grandes miedos que tenemos como sociedad es a esta palabra estigmatizada, que es la palabra de la deuda. Y cuando hablamos de deuda, de tarjetas de crédito, deudas de consumo porque me compré un auto nuevo, o las deudas de las tarjetas de las casas comerciales, definitivamente que ese tipo de deuda es una deuda mala. Una deuda que va directamente a la vena, el colesterol, ¿no es cierto?, que se inyecta a tu... Colesterol malo. Colesterol malo, ¿no es cierto?, que se inyecta a tu capacidad de... De pago. De pago y a tu economía familiar, definitiva. Sí, sí. Está quitando plata. Las deudas caras, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito son las... Los intereses son los más altos del mercado y las deudas de las tarjetas de crédito son las tarjetas de crédito más caras del mercado. ¿Ok? Sin embargo, existe una diferencia muy grande, muy, muy, muy grande, y las personas que son... Y aquí estamos tratando de crear un mundo de inversionistas, ¿no es cierto?, hay que ser una diferencia muy grande para una persona que tiene mentalidad inversionista, las deudas versus financiamiento. Entonces, me gustaría dedicar un par de minutos de este live, y si van teniendo preguntas, por favor, me lo hacen saber. Inmediatamente volvemos a hablar a nuestros auditores, en nuestro matinal inmobiliario. Me gustaría dedicar un par de minutos a explicar la diferencia entre deuda y financiamiento. ¿Bien? Las deudas, yo creo que todos lo tenemos claro lo que es, básicamente lo que acabo de decir. ¿Cierto? La línea de crédito, gasté más de lo que yo podía, pagar, me tenté con unos blue jeans, me tenté con unas joyas, me tenté con el auto, y estoy endeudado, estoy sobreendeudado, el agua me llega hasta el cuello, ¡ah! Y sufrimiento, ¿ok? Y los intereses te empiezan a comer, perdés tu trabajo, no puedes pagar los compromisos que tenía, y todo ese círculo, y vemos casos dramáticos, ¿no es cierto?, en televisión, que nos hacen llorar y nos hacen sentir empatía con personas que se sobreendeudaron, ¿ok? Y la educación financiera en este país, yo te diría que me ha tocado viajar, me ha tocado viajar mucho, y es lo mismo en todas partes, o sea, no es todos los mercados capitalistas, y si quieres llevarlo inclusive a otros mercados, yo te diría que muy probablemente pase lo mismo, porque las necesidades del ser humano son muy superiores a las, a los recursos disponibles, siempre. Yo recuerdo perfectamente cuando tenía, no sé, 18, 19 años, ganaba 300.000 pesos y me sentía rico, después gané 600 y me empezó a faltar plata, después ganaba un millón de pesos y ya hasta, era pobre, y después era un millón y medio y estaba con el agua hasta el cuello. Entonces, el tema de la deuda mala, yo creo que todo el mundo, ese concepto está súper acuñado en nuestra mente, pero ¿qué es financiamiento? Y voy a explicar lo que es financiamiento en términos generales, después específicamente creo que significa financiamiento inmobiliario, ¿ok? De pronto el financiamiento inmobiliario es hasta más fácil de entender. El financiamiento en general es cuando tú te endeudas o pides un, los gringos le llaman leverage, un nivel de endeudamiento, para tú financiar un proyecto que te va a generar flujos, que es distinto a unos blue jeans o una joya o un auto, salvo te dediques a la colección de arte y a la cumplimenta de vehículos, ¿ok? Ahí cambia la figura. Pero cuando hablamos de negocio, por ejemplo, a ver, si me compro una máquina para la minería y esa máquina me extrae, ¿no es cierto?, la utilizo para trabajarla y me permite sacar material que después yo lo vendo, entonces esa máquina me permite una herramienta de trabajo, es un vehículo para lograr un fin. Entonces esa deuda que yo tuve que adquirir para comprarme dicha máquina o dicho activo me genera flujos que me permiten pagar ese pasivo. Entonces tengo activos y tengo pasivos, ¿bien? Y en el mundo inmobiliario, cuando hablamos de inversión en departamentos, y específicamente en un tipo especial de departamento, un departamento que se pague solo, lo que estamos buscando es justamente ese endeudamiento para comprar un activo, un departamento en este caso, que me genere flujos futuros. Punto final. Hay un tema ahí que lo conversamos ayer en el lanzamiento, que tiene relación con el nivel de adondamiento. El nivel de adondamiento, como habla Ignacio, el colesterol malo es la tarjeta de crédito, la línea de crédito, son todos los créditos que yo tengo disponible para gastarlos en cualquier momento sin pedirle permiso a nadie. Lo único que hacen los bancos es ponerte un tope en base a tu relación. Ayer muy bien, como lo decía Ignacio, ¿qué es lo que te viene a los bancos cuando te van a dar un financiamiento? Es máximo siete veces tu renta para créditos directos rápidos, que yo me los puedo dar. Es que la diferencia va directamente. Yo no le pregunto a nadie cuándo voy a ocupar mi tarjeta de crédito. Yo no le pregunto a nadie cuándo voy a ocupar mi línea de crédito. Entonces, el banco cuando ve que si es siete veces mayor tu endeudamiento de crédito simple, crédito rápido, eso es hasta lo que máximo tú puedes tener. Si estás sobreendeudado, sobre eso quiere decir que tú estás sobreendeudado. Entonces, si yo gano un millón de pesos, no puedo tener en crédito, en la suma, ojo, de una, de dos, de tres tarjetas, más la línea de crédito, más un crédito de consumo, más el crédito del auto, que también pasa a ser un crédito blando, un crédito rápido, no puede ser más allá de siete veces tu renta. Entonces, ahí viene la diferencia con el financiamiento, como también lo que estamos comentando, que el banco estudia, estudia, porque en el fondo el crédito se está apalancando en una propiedad. O sea, si hay un tema de no pago o un cese de responsabilidad en ese sentido, el banco puede decir, ok, listo, yo me quedo con la propiedad, la vendo, la remato y recupero mi plata. A diferencia de lo otro, que es un crédito que el banco pone los límites, pero no te pregunta ni te dice nada. Usted tiene esto para gastar, gástelo. Bueno, el banco no está en el negocio de rematar propiedad, el banco está en el negocio de prestar plata a personas que puedan pagarle los intereses que él quiere ganarse. Básicamente, él pide prestado a una tasa de interés y él presta a una tasa de interés mayor. Y por eso los intereses los cobrantes. Claro, por eso los cobrantes. El banco dice, ok, te presto el interés y te empieza a cobrar antes. La cuota está conformada por interés y por capital. El capital es menor y el interés es mayor porque el banco quiere recuperar. Porque uno firma, uno firma, es el compromiso. Entonces, ok, yo te voy a prestar plata a este monto y a este monto lo quiero recuperar. Perfecto, tú dices. Y ahí es donde uno firma y aquí es el compromiso. Ahora, como trataba de decir recién, hay una diferencia grande entre deuda, que es lo que estás planteando tú, y financiamiento. El financiamiento es una deuda que me permite comprar un activo que me genera flujos. Entonces, ¿qué ganamos con este financiamiento? Bueno, ganamos flujo. En el mundo de la inversión inmobiliaria, particularmente en el vehículo que nosotros proponemos para poder generar flujos, es un departamentito chico de inversión. Que se pague solo, además. El flujo, tú me podrías decir ya, pero es que el flujo es cero porque yo pago un dividendo, me llega un arriendo y quedo cero pesos. ¿Dónde está el flujo? Pero el flujo está, en este caso, en este vehículo, en este activo, está la valorización o plusvalía que dicho departamento tiene. Ayer, por ejemplo, lo veíamos, un departamento de 2.000 UFs, que en seis meses más vale 2.100 UFs, y en un año más vale 2.200 UFs, y en dos años más vale 2.400 UFs, y en cinco años más vale 3.000 UFs. Esa diferencia entre el precio que te lo compraste y el precio que tú lo vendiste, eso es plusvalía. ¿Bien? Y si no vendiste nunca el activo, te lo quedaste hasta los 60, 70 años, que es lo que estoy tratando de hacer yo, lo que comienzas a ganar es la diferencia entre el arriendo y el dividendo, porque a diferencia de lo que muchas personas creen, el dividendo es fijo, en UFs, pero fijo. Yo pago 20 UFs por mi crédito hipotecario desde hace 15 años, y son las mismas 20,93 UFs que yo sigo pagando todos los meses puntualmente. Si la UF sube, el monto en pesos sube. Si la UF baja, como está pasando ahora, yo el monto en pesos baja. Pesos baja. ¿Bien? Pero es fijo. En cambio, el arriendo, cuando yo comencé con el arriendo de ese departamento, yo lo arrendaba en 300, 320 mil pesos. 370, sí, pero hoy lo arrendé súper bien. Y al corto andar, y te estoy hablando de un corto andar, no sé, uno o dos años después, 480, 550. Y hoy día lo arriendo por Airbnb, que le puedo llegar a sacar 750, 800, 900, en un muy buen mes. Entonces, esa diferencia entre las 20 UFs que yo pago y sigo pagando, y la diferencia que le saco hoy día, después de que se ha ido capitalizando mi departamento, eso es gracias al apalancamiento. Porque yo ese departamento, bueno, eso es una exageración, y hoy día no lo recomiendo hacer así, pero el banco me ofreció financiamiento al 100%. Entonces yo no saqué, nunca plata en mi bolsillo. El banco me pasó plata, me lo pagó el arrendatario, nunca pagué nada. Sí, eso fue súper comentado, lo que nos preguntan ahora, que en épocas de riesgo los bancos elevan el riesgo propio y las restricciones para prestar dinero. En estos momentos la mayoría están en 70, yo he visto muchas aprobaciones al 70%, y 80%, 90% hay, diría que hay, pero muy poquita. Sí, muy difícil, 100%, olvídalo. Pero antes del 18 de octubre del año pasado, sí estaban prestando el 100%. Sí estaban prestando rápidamente el 90%. Sí, hay una forma de conseguir financiamiento al 100%, pero eso es haciendo una trampa al sistema, que es con el famoso Bonopiel, lo hemos discutido aquí, tenemos unos live donde hablamos 100% del tema del Bonopiel. Pero, subrayo la palabra, es una trampa al sistema, ¿ok? Y cuando digo que no lo recomiendo, aunque fuera un préstamo, efectivamente, un préstamo de 100%, que fue lo que me hicieron a mí, no lo recomiendo porque los primeros dos años, si bien es cierto yo te digo aquí, ah, espectacular, sí, yo lo pago solito, sí, pero yo tenía una diferencia como de 50 mil pesos, ¿bien? O 40 mil pesos. O sea, era poco, ¿ok? Para ese momento en mi vida era poco, yo ni lo percibí, y por lo tanto tengo la sensación de que se pagó solo, pero hubieron un año y medio más o menos que estuve pagando esas 50, 30 lucuitas de diferencia en contra, ¿ok? Más las contribuciones, que nunca las consideráis, más los meses de vacancia que eventualmente uno puede encontrar, que razonablemente en periodos no de pandemia extraordinarios como los que estamos viviendo hoy día, tú yo se considerar un mes cada dos años, es decir, unos 15 días cada año. Unas personas que son más adversas al riesgo pueden considerar un mes por año y algunos inversionistas más profesionales que tienen muchas propiedades eventualmente pueden considerar dos meses por año, es decir, su arriendo lo multiplican por 10 y no por 12 meses, ¿ya? Y si aún así les dan un flujo de rentabilidad, ellos apuestan por esas propiedades, ¿bien? Y eso fue exactamente lo que vimos anoche, que ocurría con las propiedades que están en oferta hoy día. Estábamos hablando que, estábamos dando un descuento del 9, creo que no, 9,5% de descuento. Es bastante. Eso quiere decir que la próxima semana te ganaste el 10% de 2.000 UF, o sea, 200 UF. Ah, 200 UF te sube poquito. 200 UF son 5 millones de pesos. No sé cuándo fue la última vez que te ganaste 5 millones de pesos. Sin plata. En un pasaje, sí, sin ponerla tú. Sin plata, porque vas a hacer la reserva y comienzas a pagar las cuotas, cuotas de 200 lucas. 250 lucas. O sea, espectacular. No, bueno, y aparte también se hablaba de la ubicación del proyecto que tuvimos. Estaba al lado, a tres cuadras de la futura línea del metro. Entonces, lo que mucha gente veía, me decía, oye, ¿qué pasa? Cuando llegue el metro, cuando empiezo a funcionar, de aquí a cuatro años, cinco años más, se te dispara un 15% el valor. O sea, estábamos hablando de otra plusvalía que tú la puedes... Hay una forma que la dijiste el otro día, Ignacio, que me gustaría que la repitieras. Porque cuando yo quiero capitalizar, que la gente dice, oye, en algún momento yo quiero recibir plata, pero no quiero vender el departamento. ¿Cómo es esa figura? Explícaselo un poquito a nuestros seguidores. Dale, esa es muy buena y la descubrí yo por casualidad. O quizás causalidad. Si alguien no lo sabe, yo el año 2016, quiebré. Era socio de una empresa familiar de turismo y esa empresa, lamentablemente, después de cinco años de agonía, quiebró. Por las razones que sea, si quieres un día nos tomamos un café y lloramos juntos. No hay que llorar sobre la leche derramada, dicen por ahí. Quiebró. Y yo, durante el mes de diciembre, enero y febrero, diciembre del 2016, enero y febrero del 2017, yo no pagué el dividendo. No lo pude pagar. Y me dijiste, entro en mora y con mora, con frambuesa, con aranda, con lo que sea, me mando en melano. No puedo pagar. No puedo pagar. No lo pude pagar, viejo. O sea, quítamelo. Quítamelo. Entonces, yo había tomado la decisión de encerrarme en ese departamento, un departamento chiquitito, de 40 metros cuadrados. Vaya, de un dormitorio y un baño, igual es grande, ¿ok? Para ser de un dormitorio y un baño, es grande el departamento. De hecho, es demasiado grande. Ayer contaba también sobre ese problema, que también lo hice mal ahí. Me lo compré sin calcular este tema, digamos, que es más rentable cuando es más chiquitito. Yo me podría haber comprado dos, bueno, todo lo mismo. El tema está en que me había encerrado en ese departamento esperando a que me lo quiten. ¿Ya? Y yo dije, ya vivo gratis, tres, cuatro, seis meses, me reinvento y ahí me voy a arrendar a otra parte, no se me la arreglo. ¿Ok? Y el banco me llama y me dice, Ignacio, no te presentes en liquidación, te queremos hacer un rescate. Y le dije, pero ¿cómo a un rescate de qué? Un rescate de a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la trampa? Dijo, mira lo que pasa. ¿Dónde está el salvavía de plomo? ¿Dónde está el salvavía de plomo? Bueno, de hecho, hoy día, pero en ese momento, efectivamente fue un salvavía, porque el banco me dijo, mira, su departamento lo hemos retasado y usted toda la deuda en sus tarjetas de crédito, esas que no está pudiendo pagar, más los dividendos que no está pudiendo pagar, o sea, usted está liquidado, le vamos a hacer un refinanciamiento. Le dije, sí, pero ¿de dónde? Porque mi departamento vale 2.000 UF, me lo compré en 2.000, con suerte vale 3.000, y me dijeron, un momentito, su departamento no vale 3.000, vale, lo hemos retasado nuevamente y vale 5.350 UF. Y dije, no, se equivocaron, no, no, está retasado, así que le vamos a hacer un refinanciamiento y me sacaron lo que se llama un fines generales, es decir, me prestaron plata sobre la valorización que mi departamento había tenido, sin necesidad de yo tener que vender el departamento, que era otra de las alternativas que estaba barajando, liquidarlo yo mismo antes que me lo quiten, pero a mí me habría quedado sin lugar donde vivir y aposté a quedarme en un lugar donde vivir gratis por seis meses hasta que me reinventaba. Me prestaron plata sobre esa valorización, sobre esa capitalización, entonces, a lo que tú me estás preguntando que yo explique es justamente eso, si tú te compras un departamento o dos chiquititos que valen 2.000 UF hoy día, en 3, 4, 5 años más van a costar 3.000 UF y probablemente en 10 años más, como me pasó a mí, 5.000 UF. Entonces, esa diferencia de plata es la que el banco te puede prestar en 3, 4, 5 años más para tú que te compres otro, o sea, esa plata la sacas y, bueno, puede llegar a tu bolsillo o puedes comprarte otro reinvertir. Reinvertir. Yo recomiendo que, obviamente, reinviertas porque de eso se trata este negocio, básicamente, crearte un portfolio de departamentos chicos de inversión que, de alguna manera, te generen renta en el futuro o lo liquides cuando estén maduros y ahí capitalices. Ojo que, entonces, para entender cómo va a ser un resumen. Yo tengo mi departamento, lo compré en cierto monto, 4, 5, 6 años más, necesito plata o quiero hacer otra inversión y no tengo capacidad de ahorro en ese momento quizás o no quiero tocar mi capacidad de ahorro. Sí. Voy y le digo al banco, oye, ¿por qué no me da un fin en general? Explíquemosle a la gente, un fin en general es un crédito que te va el banco con las mismas opciones hipotecarias porque un crédito hipotecario es mucho más barato que un crédito de consumo. Eso está súper claro. El crédito hipotecario al ser a mayor tiempo la tasa de interés es mucho más baja comparada con un crédito de consumo que es lo mismo que conversábamos recién. ¿Qué pasa con el consumo? Es para consumir. Ahí donde está el problema. Ahí donde está el problema porque consumir, ¿por qué tengo que endeudarme? ¿Para qué me voy a endeudar? Por lo general nadie pide un crédito de consumo para invertir en algo que te genere flujo. Quizás una máquina o una cosa así pero ahí va el tema y va muy relacionado con el punto que estamos tocando ahora que cada vez que una empresa quiere hacer algo o una inversión se tiene que endeudar. Se tiene que endeudar. Las grandes empresas, las pequeñas empresas siempre parten con un pequeño nivel de endeudamiento acorde a lo que tú proyectas ganar. entonces el tema de tomar que no te asuste tomar un crédito hipotecario porque a ver ¿cuántas personas o familias en Chile pueden decir oye quiero este departamento? Toma, ahí está te lo pago con mi ahorro. Claro, pero la pregunta ¿qué ganamos con endeudarnos? ¿qué ganamos con este financiamiento? y la respuesta es el valor de plusvalía que va creciendo el departamento o sea vale 2.000 después vale 2.500 2.700 3.000 3.500 tatatatata ese es el secreto y nosotros como brokers lo que estamos haciendo es darte es llevarte como oportunidad el mejor momento para poder congelar el precio y ya empezar a ganar antes que tú tengas el departamento antes que te lo entreguen es una tremenda ventaja porque al comprar en blanco al comprar en blanco estás congelando el precio hoy tu departamento te lo van a entregar en 2 años más y en ese periodo de 2 años vas a estar pagando el pie sí pero también vas a estar ganando plusvalía porque a medida que más se acerca la fecha de entrega el departamento más caro va a estar y tú ya congelaste tu precio en una etapa temprana la etapa en blanco o verde que le llaman dependiendo de la de la inmobiliaria entonces ese es ese es el compromiso que tenemos nosotros buscar oportunidades para que tú puedas congelar el precio invirtiendo en una etapa anticipada y aquí don Horacio nos hace una pregunta pero el valor metro cuadrado de ayer ayer era un tanto alto comparado con otros proyectos ejemplo Santiago Centro de calle Herrera ya bien carrera excelente pregunta Horacio ayer hablamos muchísimo también de que más importante que el metro cuadrado es la rentabilidad que tú le vas a sacar a tu proyecto bien y cuando hablamos de rentabilidad es la rentabilidad depende de que efectivamente lo tengas arrendado y depende también de la durabilidad que tenga el activo es decir si tienes que estar cada cambio arrendatario tienes que estar cambiando el piso flotante tienes que estar haciendo reparaciones permanentes de filtraciones tienes que estar cambiando las llaves de paso cada cada seis meses el papel mural todos esos costos van en directo perjuicio de la rentabilidad de un negocio entonces desconozco qué proyecto estás mirando te invito a que lo revises profundamente pero más importante que el metro cuadrado es el cap to rate decíamos ayer el ratio de capitalización y ayer lo calculábamos en vivo que era entre depende como los costos que le pusieras no es cierto pero arriba del 5% me dio las tres veces que lo calculé ahí en vivo conjunto por cierto la repetición la vamos a poner una vez que terminemos este live yo edite y lo vamos a subir durante esta mañana si Dios quiere y los el edificio la construcción o la constructibilidad con la que se está construyendo valga la redundancia el edificio que lanzamos el día de ayer terrazas si terrazas de yungay tiene una estructura ósea es decir fue concebido desde sus inicios para el arriendo y eso quiere decir que se utilizan materiales de alto tráfico es decir en vez de utilizar un pavimento normal aquí se está utilizando un spc que es un pavimento prácticamente indestructible en vez de utilizar estas mesas de la cocina de plástico que se queman que son las que yo tengo aquí por ejemplo en mi departamento en un mega departamento que me cuesta carísimo todos los meses igual aún así no es de granito en cambio acá le están poniendo granito ¿por qué? porque el granito dura eternamente entonces la cocina dura eternamente y así te puedo seguir sumando hablábamos por ejemplo de los gastos comunes la importancia de tener gastos comunes bajos entonces por ejemplo decía ayer José Miguel José Manuel que a pesar de tener dos fachadas solamente una entrada ¿por qué? porque una entrada implica que solamente tienes una portería 24 horas si tuvieses dos fachadas súper bonito súper espectacular tienes dos entradas sí pero tienes que tener dos consejerías 24 horas eso aumenta los costos de gastos comunes tiene áreas verdes como hablaba de mil metros cuadrados me parece de áreas verdes sí de acuerdo pero no tiene áreas verdes como tal sino que más bien tiene como unos jardines de paisajismo que están optimizados para que se vean bonitos pero que no van a generar gasto por ejemplo no tiene pasto para que el pasto tiene un consumo de agua impresionante y por lo tanto al mantener eso es una locura y hace que tiene pasto ojo tiene pasto pero no es todo el jardín en base al pasto que es un tema que encarece mucho encarece mucho los gastos comunes otra cosa que también nos decía está muy pensado para el tema de las luces todas las luces son led y todas vienen con 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 como se llama esta cuestión que los controla que se prendan y se apaguen cuando solamente haya uso se me olvidó se me fue la palabra ya bueno pero en el fondo la luz no va a estar prendida 24 horas o sea hay que tener un interruptor un switch automático claro el automático el automático entonces todo eso va en yo lo encuentro muy bueno porque yo te digo vengo yo vivo acá en Viracura y uno de los me tuve que cambiar acá porque estaba cerca del colegio de mi hija y me encontré con departamentos que cobran 300 400 mil pesos de gasto común entonces pese a ello está completamente arrendado pero es un tema o sea salía 500 600 700 mil pesos el arriendo y 400 300 mil pesos de los gastos comunes entonces es una plata que te puede tirar para atrás un arrendatario si puede y en eso se está basando este tipo de constructora o inmobiliaria que se que se fija en esos pequeños detalles la hacer comunidad hacer como hacer hacer los gastos comunes más baratos aquí Viracio nos especifica la esquina de carrera con grajales si la ubicación es fundamental para que el proyecto sea un buen negocio alta demanda de arriendo y si en ese sector tienes alta demanda de arriendo pero si los gastos comunes son altos y tienes problemas de de tener que estar haciéndole reparaciones todo el tiempo al departamento esa rentabilidad anual se te disminuye por lo tanto el capture rate baja en vez de ponerle un 10% de costo vas a tener que un 25% un 30% de costo entonces tu negocio empieza a haberse mermado esa es la razón por la cual a nosotros por lo menos a mí en lo personal no me gusta irme a lo más 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 barato y yo no miro el metro cuadrado lo otro es que tienes que comparar bien el metro cuadrado con shaft o sin shaft el metro cuadrado con terraza o sin terraza ok porque yo ayer le desconté los shafts o sea el valor de metro cuadrado yo lo hice puro ¿ah? sin trampa el descontado y hay un tema ahí ¿me entiendes? sí hay un tema ahí Horacio que déjame terminar un poco en tarde carrera con grajales carrera con grajales está en el sector centro sí ¿cuál es una ventaja de esa ubicación? que tenéis mucho muchos institutos y universidades hay en el sector de ejército en el sector de vergara pero ojo que carrera con grajales está muy lejos de un metro esa ubicación te queda muy lejos el metro república que está cerca y también te queda bastante lejos el metro toesca que es por la línea 2 entonces ojo que mientras más lejos del metro yo te digo debe estar por lo menos unos 15-20 minutos caminando sino un poquito más bastantes cuadras son las que las que hay para llegar al metro lo que obviamente tiene que ser te baja te baja el costo del del departamento del departamento que esté en la conectividad ahí hay que tener ojo pero si te gusta y lo encuentras bien y haces el ejercicio del cap rate invierta ahí Horacio una decisión personal sí, sí nos estamos diciendo que no sea una buena inversión no, no, no puedes hacerlo acá pasamos todos los días en la mañana y preparando a las personas para que tú puedas tomar tu propia decisión de eso se trata ese es el objetivo oye José Miguel el gato el gato oye salud al gato entonces salud al gato salud al gatito José Miguel sí ahí Andrés nos estaba soplando efectivamente gracias Andrés gracias Andrés gracias bien señoras y señores último punto del día de hoy y es una frase que yo acuñado mucho durante todas estas últimas semanas la repetimos una y otra vez que es esto ¿qué significa invertir saludablemente? porque yo te digo en todas las frases ¿cómo invertir en departamentos que se paguen solo de forma financieramente saludable? ¿ya? pero ¿qué significa efectivamente invertir de forma financieramente saludable? y en palabras simple es no sobreendeudarte yo he estado no una varias veces sobreendeudado y una de las veces la que yo me sobreendeudé fue justamente cuando quise comprar mi departamento propio y para poder conseguir dicho objetivo busqué un departamento gigante con todas las prestaciones que yo quería y me costó muchísimo comprar tuve que pedir de aval a mi padre tuve que poner plata prestada de él para poder pagar para pagar un pie mayor y pagando un pie mayor el dividendo me bajaba un poquito y yo llegaba pero así a duras penas pagándolo y eso significó que yo quedé pasado mi nivel de endeudamiento y cuando tuve que arrendarlo más encima el arriendo me quedaba por debajo del dividendo o sea que era pésimo negocio estaba obligado me vi en una trampa de la cual yo no podía salir y me costó un año salir más de un año un año y medio al salir tuve suerte porque justo yo sin saber justo invertí en un lugar en donde hubo una extensión de la costanera antes la costanera llegaba Ponte Tua hasta Astoril y después llegó hasta hasta un poco más arriba de nuevo de la costanera norte ah claro hasta la hasta Puente Nuevo donde está el líder ahí era bueno era lo mismo el punto es que logré ganar plata cuando lo vendí bien pero ¿qué significa entonces un endeudamiento sano? y ayer conversábamos que de hecho de hecho ayer lo vivimos yo de hecho ayer lo vivimos con un cliente que realizó la reserva ah cuéntate está siendo abre por favor no claro un cliente realizó la reserva y nosotros después de que la gente reserva nos llamamos para obviamente seguir el proceso que nos tienen que mandar sus obligaciones su nivel de endeudamiento y todo para poder presentarlo a una actividad financiera nos presentamos una radiografía financiera al día de hoy la primera somos nosotros nosotros somos la el equipo bróker digital ve si realmente esta persona puede calificar o no y resulta que claro la persona dio una posibilidad pagando solamente el 10% y como nosotros siempre recomendamos el 80 traten de juntar un 20% uno pagándole el 10% a los inmobiliarios y el resto entre un 5 y un 10 que den con recursos propios ahí nos empezamos a ver atorados el nivel de sueldo más el nivel de endeudamiento que le hicimos le hice ver lo que era el tema de el colesterol malo que estábamos hablando ok listo pero tenéis deuda en tarjeta de crédito si en cuantan dos ok listo línea de crédito no línea de crédito algún crédito de consumo si mira y empezamos a calcular empezamos a mover los números y dijimos yo le dije te estoy viendo súper apretado estoy viendo súper apretado estoy viendo que vas a quedar vas estás tomando una decisión para dos años y creo que te puede perjudicar tu tu sistema de vida porque si 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 empezáis a estar acogotados por pagar una inversión no es la idea llegamos a un acuerdo deshicimos el negocio se le devolvió la plata en la reserva y me dijo ¿qué puedo hacer? me dije hagamos una estrategia y ahí conversamos un poquitito mira trata de hacerlo al revés en vez de pagar primero el pie en vez de pagar primero las cuotas el pie a la inmobiliaria en cuota junta plata si puedes si tienes capacidad de ahorro junta ese 5 quizás ese 10% y después inviertes entonces hazlo al revés en la figura y con eso no vas a quedar acogotado límpiate las deudas de consumo por lo menos claro límpiate el consumo límpiate o sea termina de pagarlo más que límpiate termina de pagarlo de ordenarte y después todo lo que tú pagues de ese consumo lo puedes ahorrar porque ya en tu en tu presupuesto está eso ya están las 200 lucas que te voy a pagar mensuales de tarjeta de línea de crédito y de quizás dos tarjetas entonces terminas de pagar eso te ordenas y después esas mismas 200 lucas guárdala guárdala o inviértela en otro ese es el juego ese es el juego así que la inversión saludable implica eso o sea en el fondo no quedar acogotado no bajar tu nivel de día por realizar una inversión correcto para llevarlo más a número lo que el banco te va a observar es lo que decíamos ayer hoy día hoy día la mañana y lo repito antes de antes de despedirnos el banco te va a mirar aproximadamente a prestar más importante que el sueldo es tu capacidad de pago eso es lo que mira el banco realmente o sea tú puedes ganar 10 millones de pesos si tienes un nivel de endeudamiento que no te permite pagar la cuota el banco te va a rechazar la solicitud y si ganas un millón de pesos y tienes una capacidad de pago razonable el banco te va a decir que sí entonces más importante que el sueldo es tu capacidad de demostrar que eres capaz de pagar no porque ganes más el banco te va a prestar plata es así vamos ganas 10 millones vamos no gane 1 gane 10 la radiografía prácticamente es la misma es la misma las mismas reglas las mismas reglas la regla que el banco mira es que tú no puedes tener la cuota la cuota de todos tus compromisos de corto plazo de todos tus compromisos de deuda no puedes superar el 40% de tu sueldo si gana un millón todas las cuotas en suma sumadas no puedes inclusive el hipotecario inclusive el hipotecario no puedes superar el 40% y se considera saludable que dicha cuota hipotecaria no supere el 25% bien recordemos que los bancos están pensando en disculpa Ignacio te dejan un 25% para apalancarte en la parte hipotecaria y un 15% para tener crédito de consumo de distintas cosas que es lo que hablamos o sea colesterol bueno el 25% colesterol malo el 15% correcto el colesterol malo ojo que si tú empiezas a utilizar el colesterol malo para en más más cantidad que el banco le gusta eso que sea el 20% el 25% en colesterol malo te empieza a comer tu capacidad de endeudamiento para financiamiento que como vemos el día de hoy que es la temática de hoy es la deuda buena en donde tú utilizas financiamiento para comprarte un activo que te genera flujo o plusvalía lo mismo no es exactamente lo mismo en términos pero en términos financieros si o sea o sea quiere decir Ignacio que si lo ponemos al revés si yo estoy de mi capacidad de endeudamiento en crédito un 25% me va a quedar solamente el 15% para invertir si efectivamente te queda solamente un 15% lo que es es súper difícil con 15% va a ser súper difícil cuando hablamos del 15% el 15% sobre tu sueldo o sea si tú le acabas de mostrar un millón de pesos el 15% o sea la cuota del dividendo tiene que ser 150 mil pesos ¿dónde? 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 ¿dónde hay froncha? muy difícil no te da ni a 30 años ni aunque la tasa tendría que ser la tasa del 0,5% no el banco el banco tendría que aportar para quien tú va a tu creído la única forma sería dando un pie gigante claro un pie más grande y si eres capaz de dar un pie gigante entonces mejor prepaga los consumos prepara los consumos antes prepara los consumos antes y después empezaría a capitalizar a ahorrar así de simple no es magia muchachos nos despedimos hoy nuevamente hemos llegado al fin ¿qué dice la Yanny? la Yanny dice que va a ir al banco a hablar sobre este temita de los fines generales que le gustó la idea dale 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 una super buena opción una excelente alternativa sí ojo que las mutuares también tienen este este tema sí también lo ven así que sí ojo qué buen punto Edu no quedarse con solamente la opinión de tu ejecutivo de tu banco sí sí velo porque hay altas opciones unas cuatro o cinco instituciones financieras mínimo tres y distintas claro y distintas o sea evalúate un banco evalúate una una compañía de seguro evalúate una financiera porque hay financiera específica que también ocupan este este tema y ahí tratas de ver Jani cuál es la la mejor opción para qué porque ve también qué vas a hacer con esa plata claro vas a invertir vas a pagar oye ojo se puede pagar hay gente que está muy endeudada con el corto que no tiene cómo salir saca este crédito que es más barato claro saca este crédito que es más barato y prepaga todas sus deudas y lo juntas buena idea te ponía a pensar eso fue lo que hice yo eso fue lo que hiciste tú sin saberlo sin saberlo pero lo hiciste claro porque a 12 meses 24 meses a 30 años claro claro aquí ojo los fines generales máximo 15 los fines generales el máximo entre 2 y 15 años te prestan pero te prestan a una claro te prestan a una tasa hipotecaria se te presta a una tasa hipotecaria lo que pasa es que trabajamos en banco trabajé en banco un buen tiempo y veíamos este tema y la tasa se presta como a una empresa eso es solo el tema y te prestan máximo hasta el 75% del valor de tu propiedad siempre que para el banco sea atractiva o para la entidad financiera sea atractiva entonces aquí también hay una pregunta si es que tengo experiencia en remates solamente cuando estuvieron a punto de rematarme mi propiedad le faltó ser el martillero no en remate Claudio dice que le pasemos el teléfono de Yanni Claudio dice que lo llames Claudio Sangüesa bueno ahí tienes de Saeta Claudio Sangüesa de Saeta es nuestro Claudio conecta a YouTube porque Claudio tú estás en Facebook y Yanni está en YouTube entonces métete a YouTube Claudio y déjale un comentario a la Yanni ubícalo en saeta.cl o llámano a nosotros y yo te doy el contacto bueno más fácil más fácil todavía ya y José Miguel experiencia con remates hablando en serio ahora sí yo creo que los remates son una excelente alternativa pero el lema es que los remates es un un poquito mafiosillo y tienes que tener un poquito de conocimiento bien para poder mucho cuidado con los remates ya a menos que estés muy bien asesorado por alguien que tenga mucha experiencia en remates ahí sí ok pero mucho cuidado yo con los remates que ya la plata no tienes que llevarte la plata al chinchino o sea si tenías la espalda o tenías algo visto y aparte que el remate salió y se fue ¿estás bien? sí pero no que sea complicado no quiere decir que sea malo ok ojo no 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 es un negocio pero hay que darle la vuelta no está en nuestro taller no es lo que hacemos nosotros no está en nuestro taller pero si deben haber buena oportunidad sí van a haber buena oportunidad a mí también me gustó Horacio oye llámenme nosotros no tenemos ningún problema tengo una lanza comercial con Zeta Claudio lo ve súper bien hay gente que ya lo está tomando justamente lo que estás diciendo tú claro entonces mándenme un correo eduardo arroba brokers digitales yo coordino estoy a cargo de toda la coordinación de aquello lo hacemos en conjunto con Claudio y ningún problema tiene un costo sí chicos tiene un costo porque es harto lo que hay que ver harto lo que hay que 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 tener pero como nosotros nuestra 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 idea es no poner costo excesivo es muy barato comparado con otras asesorías del mercado ¿cuánto sale una asesoría más o menos en el mercado Ignacio? porque gastáis más asesores depende 220 depende lo que hay que hacer porque una cosa mira una cosa una consultoría una llamada telefónica en donde dejamos aquí el tema de hoy una cosa una consultoría en donde una llamada telefónica como esta conversación que estamos teniendo mira yo te recomiendo que hagas aquí 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 y hazlo tú eso es una cosa y otra cosa muy distinta es no te preocupes yo me encargo yo te lo hago por ti y pásame pásame todos tus datos pásame todos tus cosas eso tiene un valor bastante más que 200 lucas eso tiene un valor yo la he visto en el mercado 600 700 800 lucas fácil te pueden cobrar por una asesoría de ese estilo va a depender de tu deuda también pues estamos hablando de deuda de 300 mil pesos y te tienen acogotado 300 mil pesos obviamente no te conviene claro y la idea es limpiar esto este tema de los créditos generales es súper bueno así que como les digo chicos llámenos mándenme el correo no hay ningún problema con eso estamos listos así que eso ha sido todo por hoy muchachos nos vemos una vez más inversionistas 818 mañana a la misma hora nos vemos cuídense mucho chao chao chao